La Mujer La Mujer La Mujer Amigo, como surgen los recuerdos y como ella se agranda en mí, no pongas ese disco para que nadie vea mi sufrir. Fue tan fácil de amar y difícil de olvidar, la mujer que no dejó de extrañar. No pongas ese disco, no lo pongas mi amigo, porque te trae recuerdos que ahora son olvidos. No pongas ese disco, no lo pongas mi amigo, no ves, recién comienza y ya me siento herido. No pongas mi amigo, no lo pongas mi amigo. Cuando mi voz cerca de ti escuches, piensa morena que a ti te canto. Porque aunque lejos de ti me encuentre, piensa que mi alma, lo que pretende cerca de tu alma, por siempre está. Si alguna vez el destino cambia, nuestros caminos y no se van. Olvidar todo, quita el olor de pelo aseguro, que lo difícil sea borrarte tu linda cara. Cuando yo muera, allá en el cielo estaré esperando, a que tú llegues para seguir nuestro amor. Nunca te olvides de quien te canta, nunca te olvides de quien te adora. Porque en el mundo no encontrarás un amor como este. Sé que mi alma tiene bajo tu alma, que tanto añora. Cuando yo muera, allá en el cielo estaré esperando, a que tú llegues para seguir nuestro amor. Nunca te olvides de quien te adora. Nunca te olvides de quien te adora. A la iglesia, nunca te adora. A la iglesia del pueblo. A la iglesia del pueblo. Incada estaba rezando, rezaba mirando al cielo. Por eso tanto yo quiero. Por eso tanto yo quiero. De esa capilla, de mis recuerdos. De esa capilla, de esa capilla. De mis recuerdos. De mis recuerdos. Por eso tanto yo quiero. De esa capilla, de esa capilla. De esa capilla, de esa capilla. Se escucha muy fuerte. Con flores de asal se adorna a su frente Por eso yo he de quererte hasta que el cielo me dé la muerte Por eso yo he de quererte hasta que el cielo me dé la muerte Por eso yo he de quererte hasta que el cielo me dé la muerte Por eso yo he de quererte hasta que el cielo me dé la muerte Por eso yo he de quererte hasta que el cielo me dé la muerte Por eso yo he de quererte hasta que el cielo me dé la muerte Por eso yo he de quererte hasta que el cielo me dé la muerte Por eso yo he de quererte hasta que el cielo me dé la muerte Por eso yo he de quererte hasta que el cielo me dé la muerte Por eso yo he de quererte hasta que el cielo me dé la muerte Por eso yo he de quererte hasta que el cielo me dé la muerte Gracias por ver el video.